En España, el documento Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la Transmisión de COVID-19 reconoce que la mayoría de las infecciones se producen principalmente también por la inhalación de aerosoles con partículas virales en suspensión, que se ve favorecida en lugares cerrados y mal ventilados. En los interiores donde ventilar no sea posible, se hace necesario el uso de los filtros EPA para mantenerlo renovado y libre de aerosoles que puedan ser infectivos. Es una obligación de la Administración asegurar entornos seguros y de aire limpios dentro de todos los espacios públicos que dependan del Gobierno de Aragón, como aulas, bibliotecas, oficinas, hospitales, residencias, teatros. Y también asegurar al ciudadano que los locales públicos que visita, como gimnasios, restaurantes, salas de juego o cines, cumplen también con las medidas necesarias de ventilación que aseguren una calidad de aire libre de aerosoles. Así, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, acaba de anunciar que va a instalar medidores de CO2 en los centros educativos. También las Consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana han anunciado que va a distribuir 8.000 aparatos portátiles de filtración de aire para ser instalados en las aulas, donde no se pueda garantizar la correcta ventilación. Y, asimismo, la Consejería de Educación del Gobierno Balear va a financiar con 1,2 millones de euros la adquisición de medidores de CO2 y filtros EPA para los centros educativos.